Don José Fernando ahora que usted habla de la masacre del Mozote Me recuerda cuando enterraron al monseñor Romero en El Salvador Fueron con tiradores apostados de la catedral Ante la gente que estaba desfilando comenzaron un tiroteo Mandaron un poco de gente y se formó un pandemonio Nuestra amiga y periodista Luz María Noly le dio cobertura a eso Y a mi me tocó encontrarme con ella en el aeropuerto de Tucumán Y tu sabes como era Luz María Era todo, además una mujer de carácter, de firmeza, una tremenda periodista Venía llorando Y me daba, ellos son unos bestias, como han hecho esto, esto es una barbaridad Ahí está, lo que nosotros estábamos tratando de evitar Era en esas cosas Llegó un momento en que el presidente Carter en el 80 Ella conversaba ayer con Pipe Camargo y le contaba esta historia En diciembre del 80 ya había perdido Carter Él hizo su último esfuerzo para una negociación Cuando nosotros habíamos salido con la propuesta de Carter Para resolver el problema Nos dimos cuenta que unos días antes El gobierno cubano y los andinistas habían metido 800 toneladas de arma En El Salvador Y decretaron los guerrilleros el día 8, 7, 8 de enero Lo que llamaron la ofensiva final Y lo que fuese la masacre final No lo va a salir, una masacre enorme También a los guerrilleros que murieron porque tenían más armas que las que podían manejar Esa es parte de la historia Que está reflejada en los libros Y que vamos a conocer una parte de ella En el libro de Zoylo Martínez de la Vega Bien, vamos a hablar de COVID Antes le cuento una cosa Usted sabe, Fernando, que en Paraguay El ministro Julio Mosaleri Ayer el ministro decía que la cantidad de camas en absolución La capital de Paraguay se había acabado No había camas Para atender a ningún paciente de COVID Y en otras áreas de Paraguay Un país que nosotros hablamos poco Pero la crisis del COVID Es en la práctica más grande que la cantidad de los números Y ya colapsó el sistema Vean las declaraciones de este ministro Bueno, porque Paraguay no olvidemos que está peleando también una guerra contra el dengue Pero este es COVID Porque la presión hacia los hospitales es grande Veamos los números que nos dieron ayer Ayer nuestros oyentes nos avisaron de que estábamos leyendo el informe equivocado Las gráficas estaban bien Era yo el que estaba equivocado Le agradezco a todos los oyentes que nos siguen Mire, Fernando Ayer el ministerio de salud nos informó de 182.977 casos totales positivos en Panamá Para una positividad global De todo el periodo de la pandemia Desde el 9 de marzo hasta este momento Hasta el 9 de diciembre De 18,3 1.811 casos Con un total de 8.262 Lo que arroja una positividad de 21.9 La más alta de los últimos meses Y esto si es malo Y observe la curva que le estamos planteando allí No hay la menor duda En esa curva que ustedes ven allí Que la línea polinómica ya va a ser desplazada Por una corriente Por una posición exponencial Observe que el R de esta curva es de 8.83 Y el R de la curva exponencial es de .52 Cuando acortamos el tiempo Es decir Estamos creciendo a una velocidad mayor De lo que nosotros esperábamos Y esto es grave Y esto ustedes entenderán Por qué esto El enojo del presidente ayer Estamos en una situación de gravedad Bien Ahora le hablo sobre lo que dijo Cortizo ayer El presidente Cortizo ayer Nosotros tenemos una tasa de letalidad De 1.78 Pero fíjense La letalidad en el estrato de los 60 años Es de 9.95 Cinco veces más la letalidad En la gente de 60 años La letalidad global Es más alta que la nuestra Y si es importante Este indicador epidemiológico No es el único Pero si es importante Cuando las cosas son importantes Y son bajas para nosotros Entonces no es bueno Me parece una tontería Bien El nivel de recuperación De este país Es de 85.7 Compárele con el nivel de recuperación De los Estados Unidos Para que usted vea El nivel de recuperación Que tenemos nosotros Un nivel de recuperación Extraordinariamente alto Es una cifra que debemos tenerla Siempre presente con nosotros Los casos activos Representan el 12.5% Bien Si me pasa la otra lámina Que es la lámina fundamental en esto La presión hospitalaria Fíjense que en casos Hospitalizados en sala Hemos aumentado a 1125 Y en cuidados intensivos Hemos aumentado a 170 Habíamos bajado a 119, 120 Y tenemos 50 más Utilizando ventiladores Entonces fíjense ahora Que es lo que están indicando La tendencia es que vamos al alza En el uso de camas Y vamos a una velocidad acelerada Y vamos subiendo En los casos de cuidados intensivos Y eso que pone Pone presión Al sistema Hospitalario panameño Entiendo por el sistema El sistema privado Y el sistema público Entiendo el sistema Como el conjunto de todos Si usted hace algunas Agregaciones En los hospitales privados Casi ya no hay disponibilidad Porque también hay otras Enfermedades Ya está copado Y mucha Una parte importante De nuestros hospitales Están copándose ya En términos de camas Y de unidades de cuidado intensivo Hay algunas camas Sí Pero el personal Y la logística Para hacer esto Recuerde que en la medida En que nosotros estamos aquí El mundo en general Está afectado Por esta ola nueva Y esto lo que hace Es que la disponibilidad De los recursos Los insumos sanitarios Para atender esto Se hace cada vez más difícil De conseguir No es fácil Entonces Es por eso Que nosotros No debemos Descuidar Lo que estamos haciendo Y voy a Telegalme aquí Con esta lámina Si me la dejas allí ¿Por qué El presidente Cortizo Ayer habló? Él dijo lo que dijo No voy a decir Que no dijo Lo que dijo Y al final Dijo que si él le daba La enfermedad Él saldría Creo que ese no era Su interés Pero eso fue lo que dijo Sí Yo creo que Sabrina Sabrina Bacal Lo resumió En un tweet Con bastante gracia Porque La mayoría de las veces No tiene gracia Pero en esta Lo hizo genial Dijo lo que dijo Pero sí dijo lo que dijo Sí dijo eso Pero hizo la corrección Inmediatamente Pero miremos La historia de Cortizo El presidente Cortizo Se recuerda Cuando hubo El huracán El primero ETA Él estuvo 10 11 días En cuarentena Porque Una Teniente De su escolta Resultó positiva Y él tuvo que hacer Cuarentena Es lo que estaba diciendo allí ¿Cómo era posible Que unas zapatillas Air Baldwin No Air Baldwin Air Baldwin La gente haciendo fila Sin mascarilla Entonces En su discurso Ahora hago la interpretación En su discurso Él estaba diciendo Bueno Que no está pasando El hombre estaba Lo que diríamos En el interior El hombre estaba En berraco En berracado Con lo que estaba Dispasando ¿Por qué? Porque hemos hecho Un gran esfuerzo Como nación Para controlar el virus Y entonces ahora Nosotros queremos Tirarnos de la viva El virus está allí Estimados El evidente Israel El virus está allí Y se aprovecha De esas indisciplinas Para golpearnos Y después Cuando nos golpean Decimos El gobierno No está haciendo nada Y yo quiero Que ustedes sepan En el mercado De los insumos Medico-quirúrgicos Hay escasez Y en las vacunas Hay una guerra Nosotros nos adelantamos Pero las vacunas No van a resolver El problema En la primera paquete Que vamos a tener Va a aliviar el tema Entonces La disciplina Claro El presidente Se desamentó La semana Eso es bien engorroso Para estar Con ustedes Y cuando ve esto Dice Bueno ¿Pero qué es lo que está pasando? Su pregunta fue ¿Qué nos está pasando? Y de verdad Uno tiene que preguntarse ¿Qué nos está pasando? Observe La siguiente gráfica Y el presidente Hace su aclaración En dos tweets En la que dice Categóricamente Sí Pero que ya lo hizo Si él cae Con COVID Él tiene que ir A cuarentena Y lo va a hacer Mire La mortalidad Nosotros Reportamos ayer 23 muertos Y claro Al aumentar El número De casos Hemos logrado Todavía Mantener La mortalidad Baja A pesar de que Nosotros Llegamos ya A sobrepasar El millón De pruebas Realizadas Somos el segundo País De la región Que tiene más Prueba Nos ganan Solo los Estados Unidos Mire el esfuerzo Gigantesco Que ha hecho La nación Panameña Para tener Un barrido Y entonces Nosotros Ahora Queremos Saltar la cerca Y hay Aopadores De la irresponsabilidad Y eso Va a tener Un precio En los Estados Unidos Es al revés El presidente Siempre sale Con máscara En este país Su ministro Allá en los Estados Unidos Ellos salen Sin máscara Porque ellos Son libres Y lo que son Libres De estar Diseminando Y mire El drama Nunca en la historia De los Estados Unidos Había visto Tal nivel De drama Este es una De las emergencias Sanitarias Más graves De la historia Norteamericana Y van a terminar Probablemente Con medio millón De muertos En abril Y van a superar Los 300 mil Antes que termine Diciembre La gripe española En Estados Unidos Que contagió A 500 millones De personas Provocó en los Estados Unidos 675 mil muertos En 3 años Y esta lleva 10 meses Esta lleva 10 meses Y va por la mitad Pásenme la otra La otra gráfica Es la positividad Ahí está Fíjense Si Yo soy la autoridad Si tengo derecho No está bravo Molesto Nosotros Estamos Ayer Fíjense En materia de positividad Estamos En 423 Casos Por millón De habitantes Lo que equivale A 42,3 Por 100 mil habitantes Estamos Por el doble Del tope Del umbral Del 1 En el RT ¿Qué quiere decir esto? Nosotros deberíamos Estar en positividad Pero es de 5 Al 6% No nos engañemos En eso Y la positividad No tiene nada que ver Con el número Con el número de pruebas Que estoy haciendo Claro que encuentro más Porque el virus está allí ¿Y por qué el virus está allí? Porque usted se está exponiendo Se expone cuando no usa la mascarilla Se expone cuando no toma las medidas De distanciamiento Se expone porque sale A comprar una zapatilla A ver ¿En qué le va a ayudar La zapatilla a usted? Ah no Porque es que mi hijo Quiere la zapatilla Pero usted no En una casa Fíjese lo que le voy a decir Y se lo digo por experiencia Fernando En una casa Todo es negociable Menos la autoridad Yo no recuerdo En mi vida personal Que yo haya tenido Que ir a buscar un hijo mío A una fiesta A las 2 de la mañana Usted regresa aquí A las 10 de la mañana A las 2 de la mañana Usted regresa a las 10 de la noche No papá Es que van a decir Que yo soy un idiota Bueno tenga más miedo a mí Que a ellos Ya se acabó Porque Ese es el problema Cuando los padres Piensan Que quieren ser Los amigos de sus hijos Los padres Y las madres Deben ser las madres Y los padres De sus hijos Ellos tienen otros amigos Ellos no le cuentan Cuando se acuestan Con una amiguita O cuando su hija Se acuesta con un amiguito O su hijo Le quiere ser gay No le cuentan nada De eso a usted Usted no es su amigo Usted es su papá Usted es la autoridad Entonces si nosotros No usamos la autoridad Del hogar Vamos a tener que usar La autoridad policiaca Entonces vienen todos Los Que los policías Bueno aquí los policías No le hacen caso Los ciclistas De Panamá Pacífico No le hacen caso A la policía Entonces eso no puede ser Porque van a obligar Al gobierno A tomar medidas De retroceso Y retroceder En este momento En economía Es un grave error Y fíjense Termino con este comentario Estuve revisando Ahí está Estas son las cifras Que tenemos Que nos indican Que estamos En un estado De alta gravedad En este momento Fíjense Fíjense lo que está pasando En la economía En general Esta situación De los Estados Unidos Y esta situación De la disminución Del comercio mundial Y de la reducción Del crecimiento económico En todo el mundo Hay una recesión global Los productos internos brutos De todos los países Están cayendo A mayor velocidad De lo previsto Y se calcula Que en nuestro continente De América Latina Va a haber una caída De media Del 10-12% Del PIB Y eso ha generado Una angustia Y un incremento De la pobreza Y la pobreza extrema Y del desempleo Como elementos Más graves De la crisis Ha creado una especie De necesidad De inmediatez En la tensión De este problema Del empleo Que no es tan fácil De resolver Entonces nosotros Si vemos esto En el mundo Lo vemos en los Estados Unidos Usted ve lo que está pasando En México Lo que está pasando En Brasil En Colombia En Venezuela Aquí en Panamá En donde la economía Ha recibido Un golpe Brutal Y entonces nosotros Que tenemos capacidad De recuperarnos Nosotros tenemos que llegar A ciertos acuerdos generales Y todavía encontramos Que muchas empresas De construcción No le están pagando Entonces como consecuencia No pueden tener Gente empleada Y que es lo que está ocurriendo Nosotros Estamos perdiendo El miedo al virus Y creyendo el cuento Fíjese Hay un premio Nobel Que escribió un artículo Sobre la experiencia Sueca y norteamericana ¿Te acuerdas Aquel asesor Que tenía El señor Trump Que ya lo votó Scott Atlas Que apuntaba Por la inmunidad De rebaño Aplicando una teoría Que aplicó Suecia Al principio ¿Se acuerda? Cuando Suecia Aplicó esto Que no Que dejemos que eso camine Mató un poco gente Y resulta que Suecia Comenzó a caer En una situación Complicada Y tuvo que ir para atrás Todo eso Esa teoría loca De la inmunidad De rebaño Bueno este señor Aclare a esto En los Estados Unidos Se ha creado tal nivel De confusión Que un 40% De la población De los Estados Unidos Piensa que no debe vacunarse Entonces Todo este problema También nos está afectando A nosotros Porque esta es una sociedad Consumista Y consumimos la mentira Ese es el principal Problema que tenemos Estamos consumiendo La mentira Y no hay nada peor En una crisis Que comprar la mentira Como elemento de juicio Porque lo que Te va a llevar Es al despeñadero Entonces En medio de la crisis económica No tentemos al diablo El virus No necesita Visas para estar En este país Está aquí Y quiere penetrar Su cuerpo Y lo va a hacer Y las consecuencias De esa enfermedad Son atroces Para el que tiene Síntomas fuertes Y afecta Una parte importante De la población Pero más importante El efecto Que él tiene En el impacto económico Es brutal Y deja un drama humano Que uno tiene que sentirse Molesto Si usted no coopera Entonces yo le hago Un llamado Y fíjese lo que Que el presidente Cortizo se equivocó Cuando dijo Su última palabra Claro que se equivocó Además él se dio cuenta Que se equivocó Porque hizo una recorrección En Twitter Porque en realidad En medio de su Efervescencia Por lo que estaba viendo Quiso ir más allá De lo que debe Y se equivocó Punto Se equivocó Igual que ayer Cuando yo estaba leyendo aquí Me equivoqué Pero corrigió Lo que él dijo Pero eso no es Lo más importante En este momento Lo más importante En este momento Que nosotros Como nación O el liderazgo Del gobierno Y de todos los sectores Hemos hecho un gran trabajo Entonces ¿Por qué Lo vamos a destruir? Por unas zapatillas Por ir a ver A comprar en navidades El amor No se demuestra Con regalos Físicos Hay miles de formas De demostrar el amor Una de ellas Con saber convivir Con sus hijos De aprender de ellos De enseñarles De entenderlos De que ellos Lo entiendan a usted Convivir con su familia Es más importante Que usted le esté dando regalos Yo no recuerdo En mi vida de niño Que me hubieran regalado Absolutamente nada Y no por eso Quedó con ningún trauma Entonces nosotros Queremos que nuestros hijos Tengan Ah como yo no los tenía Que ellos tengan muchos regalos Zapatillas Que tonterías Entonces ese consumismo Brutal Nos está actuando Nos está haciendo actuar Torpemente Hay que consumir Si hay que ir Comer Hay que mover la economía Si Pero hay que saber Que sin control del virus No podemos sostener Las medidas de apertura El que quiera decir Lo contrario Mire el mundo De lo que está ocurriendo Mire las medidas Que se están tomando En Italia En Alemania En los Estados Unidos Y mire que ya Nuestros alcaldes Están por allí Reaccionando Ojalá todos reaccionáramos Y sirvan las palabras Del presidente Cortizo Para llevarnos a la mente Que lo preocupante Para todos Ahora mismo Es El aumento De la positividad De los casos positivos Que estamos encontrando Que están indicando Un desarrollo Expansivo De un virus Que va a pasar Si nos descuidamos A una reproducción Exponencial Con muerte Con dolor Con tragedias Y después Vendrán las críticas Ah mira que la gente Está ahí En los hospitales Y no hay quien lo atienda Y estamos cerca de eso Estamos muy cerca No hay quien lo atienda No hay quien lo atienda